Disculpen las pintas, disculpen las marchas, disculpen los rayones, disculpen los grafitis, disculpen las molestias, pero en México a las mujeres nos están matando. Y sí, si hay que incendiar todo este país para acabar con este sistema que se olvida de nosotras, lo vamos a hacer. Aún muertas vamos a seguir luchando, porque las mujeres en México ya vivimos en ruinas. En este país las mujeres nacemos con una condena que nos va a acompañar hasta el último de nuestros respiros, porque en México las mujeres somos asumidas como un objeto, un objeto que le pertenece a alguien, nos pueden tocar, nos pueden violar, nos pueden acosar y lo hacen literal porque se puede, porque en México, en México no pasa nada. Las mujeres en México nacimos con un grillete en la garganta que nos sofoca, que nos impide alzar la voz, que nos impide denunciar lo que estamos viviendo. No es porque calladitas nos vemos más bonitas, es porque muchas mujeres no pueden denunciar y aquellas que se atreven a alzar la voz son condenadas, son sofocadas, son criticadas, revictimizadas. Esta sociedad es sumamente injusta con todas las mujeres. Entonces, aquí vivimos una realidad que nos duele hasta los huesos, pero además parece que nadie la entiende, sólo nosotras lo podemos entender. Y tiene que quedar claro que lo que estamos viviendo hoy, estos feminicidios que son brutales y violentos, son la manifestación de una cadena de violencia, si el feminicidio sólo es el último, el último eslabón, el feminicidio no comenzó en ese momento, sino mucho antes con un sistema patriarcal, machista, que nos ha condenado a las mujeres. Los feminicidios son la fotografía brutal de que esta sociedad machista y violenta tiene el derecho de destruir la integridad y la vida de cualquier mujer y de cualquier niña en este país. Y de verdad, compañeras, compañeros, no podemos permanecer indiferentes, no podemos callar más, no podemos taparnos los ojos, taparnos los oídos, no podemos ignorar lo que está sucediendo a las mujeres en este país, porque la indiferencia nos hace cómplices y al ser cómplices también somos responsables de lo que se está viviendo. Hoy quiero aprovechar este espacio a nombre de mis compañeras y mis compañeros del Movimiento Ciudadano para hacer un llamado, un llamado a entender que este no es un problema de las mujeres, que es un problema de la sociedad, es un problema de este país. Aquí quiero hacer un llamado a mis compañeras senadoras. ¿Somos el Senado de la Paridad para qué? ¿De qué sirve que aquí tengamos la mitad de mujeres adentro y no seamos capaces de garantizar la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres que están allá fuera? Yo quiero convocarlas a todas a que hagamos un frente entre nosotras, que saquemos adelante la legislación que se necesita para que esas mujeres puedan garantizar su vida y su libertad. Demostremos que para algo llegamos a la política, no para seguir con los mismos discursos machistas, con los mismos códigos, que llegamos aquí a transformar el debate público y a transformar la realidad de las mujeres que para eso nos escogieron. Y también quiero hacer un llamado a mis compañeros, los senadores, para que hablen menos y escuchen más, que entiendan que también es su responsabilidad sacar adelante esta legislación. Y quiero hacer un llamado a todos los hombres que están aquí y los que están afuera, que entiendan que los hombres son los que perpetúan las cadenas de violencia y que está en la mano de los hombres romper con los ciclos de violencia. No es un problema de viejas, es un problema social. Y si el violentador y el acosador para, la violencia para. También quiero hacer un llamado al presidente de la República. Mire, señor presidente, usted se está equivocando, de verdad se está equivocando. No son los medios de comunicación inventando cosas. No es que alguien quiera distraer la rifa del avión presidencial. No, señor presidente, las mujeres en este país nos están matando. Y necesitamos un hombre que pueda estar al frente de México con capacidad, con cordura de entender esta situación y de hacerle frente, de poner en el debate público la urgente necesidad de reformar nuestras instituciones, pero sobre todo de brindar seguridad a todas y cada una de las mujeres. Por favor, señor presidente, asuma su responsabilidad de ser jefe de este gobierno. Y lo que menos esperamos de usted es empatía, porque si sigue callando, si nos sigue ignorando, usted va a ser el mayor cómplice de los feminicidios que están por venir. Y hoy solo también quiero hacer un llamado a las autoridades que entiendan que esto no se trata de ustedes cuando salimos a pintar o a marchar, no es un tema personal. Y por último, un llamado a las mujeres para que sigan alzando la voz, para que sigan gritando, para que sigamos utilizando todos y cada uno de nuestros medios para que nos escuchen. Si hay que tumbar muros, los vamos a tumbar. Si hay que quebrar puertas, las vamos a quebrar. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, porque la vida de una mujer no se puede comparar con un monumento. No le podemos seguir fallando a las mujeres. Ya le fallamos a Fátima, ya le fallamos a Ingrid. ¿A cuántas más le vamos a fallar? ¿Qué necesitamos que pase en este país para que entendamos la pandemia que estamos viviendo por la violencia que experimentamos nosotras las mujeres? Yo solo les invito, las invito a que sigamos alzando la voz, a que sigamos luchando, a que juntos, a que juntas logremos que ser mujer en este país no sea el mayor peligro de todos. Los invito y las invito a que sigamos luchando por todas. Y les digo que si me llevan, porque es posible que me puedan llevar, porque en este país cada día le arrebatan la vida de manera violenta a 10 mujeres, que si me lleva, por favor, sigan luchando por todas.